Hoy os traemos un vídeo de Seguridad Vial, en colaboración con el Subgrupo de Educación Vial de la Policía Local de Málaga y la Mesa de Seguridad del Plan Comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Y para ello, hemos venido al Colegio Público Manuel Alto Laguirre de nuestro barrio, Palma Palmilla, para que participen algunos estudiantes, en este caso, William y Esther. Pues aquí tenemos una señal de stop. Como todos vemos, la señal de stop es diferente de todas las demás. Es un polígono de ocho lados. ¿Y qué significa, qué hace un conductor delante de una señal de stop? Pues el conductor se acerca. Aquí tenemos la línea de detención y se parará en la línea de detención, mirando a ambos lados y cuando compruebe que no hay nadie pasando por delante o bien el vehículo que viene está suficientemente lejos, podrá cruzar. Bien, el tiempo necesario que tenemos que estar delante de una señal de stop solamente es el que necesitemos para comprobar que efectivamente delante nuestra no pasa ningún vehículo. No hace falta estar ni un minuto, ni dos, ni cinco. Ah, vale, vale. Pero lo que no entiendo es porque están haciendo el ejemplo con unas bicicletas. Vamos a ver, las señales de tráfico no son para los coches. Sí, claro, son para los coches, pero también para otros vehículos, como la bicicleta, los patinetes eléctricos, las motos. Exacto, y también hay señales para los peatones. Ah, claro, ya entiendo, porque estos vehículos también circulan a mucha velocidad y si no respetan las señales habría un accidente horrible. Vale, vale, bueno, pues a ver qué más nos cuentan. Esto que vemos aquí es una señal de ceda al paso. ¿Qué hay que hacer cuando los conductores vean de frente una señal de ceda al paso? La diferencia con el stop es que en el stop siempre nos paramos, en cambio, en el ceda al paso solo hay que pararse si viene alguien. Porque tenemos que cederle el paso a alguien. Si no viene nadie, pues no hay que parar. Ah, vale, ya entiendo la diferencia. Bueno, pues a mí me gustaría saber cómo se circula en una rotonda, porque hay tantos coches entrando y saliendo, que menudo lío. Y que lo digas, Esther. A ver qué vemos aquí. Bueno, pues ahora nos encontramos en una rotonda. ¿Qué debe de hacer un buen conductor cuando se introduce la rotonda? Lo primero que tiene que tener en cuenta es que cuando vamos a introducirnos la rotonda siempre tenemos que hacerlo por el lado de la derecha. Antes de entrar a la rotonda tiene que ceder el paso, pues la preferencia la tiene siempre el conductor que ya está dentro de la rotonda. Hemos dicho que siempre hay que introducirse por el lado de la derecha. Ante la duda es fácil, puesto que nos vamos a encontrar con una señal vertical, que es esta señal de obligación redonda de color azul, cuyas flechitas nos indican el sentido de la marcha una vez que estemos en la rotonda. Bueno, a mí me pasa que hay tantas señales rojas que no distingo una de otra, como esa de la guía, gente. Bueno, pues ahora nos encontramos junto a una señal redonda, roja, que son las señales de prohibición. La flecha indica que está prohibido girar a la izquierda. Y os habéis fijado que la carretera hay líneas continuas y descontinuas. ¿Y eso qué significa? Muy buena pregunta, Esther. Estas rayitas que vemos en el suelo son líneas discontinuas. ¿Qué hay que hacer o qué se permite hacer cuando vemos una línea discontinua? Significa que puede atravesarse por los vehículos. La línea discontinua nos permite atravesar dicha línea para poder o bien rebasar a un vehículo que va en movimiento, o bien hacer algún giro o bien hacia la derecha o la izquierda que queramos realizar. Esto que vemos ahora es una línea continua. Una línea continua es como si aquí imaginar que hay un muro imaginario y no puede ser atravesado bajo ningún concepto, ni para hacer un giro ni tampoco para adelantar a otro vehículo. Sí, yo la sé, yo la sé, yo la sé. ¿Las dos? ¡Muy bien, Wia! ¿Pero por qué? ¡Muy bien, Wia! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ya sabemos todo lo necesario sobre la seguridad vial y hacerle caso a la policía para seguir las instrucciones lo mejor posible. Bueno, creo que lo sabemos casi todo, porque ¿qué haréis vosotros si fueseis un vehículo y el semáforo se pusiera de color ámbar? O si fueseis un peatón y el muñequito comenzase a parpadear. ¡Contádnoslo! Si os ha gustado este vídeo, no dudéis en suscribiros al canal, dale a la campanita y dale también me gusta. Contáctanos en el 656-6085-14. Muchas gracias a William y a Esther por participar en este vídeo. ¡Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda! ¡Adiós!